La Contraloría lo que usa es colaborarle a estos entes habitados para que cada día mejoren más y obviamente cuando, y tratar siempre de que los recursos no se pierdan y se inviertan como se deben invertir. Hola, esto es Consentido Público, el espacio de la Contraloría de Medellín para la comunidad. Hoy, Contraloría Auxiliar, Cultura y Recreación. La Contraloría Auxiliar, Cultura y Recreación garantiza que instituciones responsables del sano esparcimiento ejecuten debidamente los recursos destinados a la adecuación de espacios deportivos, zonas culturales y eventos de ciudad. La CAP de Cultura y Recreación está constituida por 13 personas, incluyendo el Contraloría Auxiliar, las personas que trabajan en la CAP son, están distribuidos entre profesionales, técnicos y la secretaria. Con este Grupo Humano lo que hacemos a lo largo del año es que realizamos unas auditorías, las entidades son el INDER de Medellín, Metro Parques, Museo Casa de la Memoria, Tele Medellín y la Secretaría de Cultura Ciudadana. Nosotros realizamos principalmente dos tipos de auditoría, una auditoría regular y auditorías especiales. También en casos determinados se pueden realizar auditorías express. Las auditorías regulares lo que buscan es que nosotros hagamos un análisis de la gestión integral de cada entidad y están divididas en tres componentes, tiene el componente fiscal y financiero, tiene el componente de gestión y tiene el componente de resultados. En el fiscal y financiero lo que nosotros realizamos es que la entidad, cómo funcionó la entidad el año anterior desde la parte financiera. En el de gestión lo que realizamos es toda la parte contractual, el control interno y en los resultados, el impacto de esas obras y esos programas en la comunidad. Lo que uno se levanta son unos hallazgos que son presuntos. Los hallazgos pueden ser administrativos que deben de tener algún tipo de correctivo a nivel de planes de mejoramiento. Pueden ser hallazgos fiscales cuando uno presume que por alguna razón se perdió dinero o pueden ser incluso penales cuando por ejemplo uno supone que se incurrió en una falta que puede incluso conllevar a la cárcel. Y el otro son disciplinarios que son faltas graves y que también de alguna manera nosotros lo que hacemos es que damos copia a la Procuraduría. Lo que buscamos en general con estas auditorías es que el dinero de los contribuyentes, de los impuestos, esté bien invertido y que las entidades hagan lo que tienen que hacer con ellas desde la alcaldía, desarrolla y cumpla con el papel que tienen que cumplir. Lo que hemos procurado en esta administración es estar muy de la mano de la comunidad, trabajar con ellos, escuchar sus solicitudes y en función de eso pues muchas veces organizamos auditorías especiales para resolver problemas e inquietudes puntuales de lo que la ciudadanía quiere. Con este año participamos en la auditoría regular del municipio de Medellín, que todas las contralorías auxiliares participan y aportan. Nosotros hicimos toda la auditoría de lo que tenía que ver con el tema de la Secretaría de Cultura y el control fiscal interno de la alcaldía. Adicionalmente ya terminamos dos auditorías regulares, una que se le realizó al INDER y otra que se le realizó a Telemedellín con resultados que fueron positivos de las entidades. Y estamos terminando ahora, debemos terminar ahora sí a diciembre, hasta el mes de diciembre, debemos estar terminando una auditoría, las auditorías regulares, tanto de Museo Casa de la Memoria como de Metroparques. Básicamente la comunidad puede tener un parte de tranquilidad frente al trabajo que venimos realizando en la Contraloría, en la CAF de Recreación y Cultura particularmente. Nosotros lo que tratamos siempre es de estar muy de la mano de la comunidad, asistimos a los consejos comunales, hacemos presencia en las sesiones del consejo cuando es necesario. Y hemos venido funcionando y trabajando. Hasta ahora en el tema de todo lo que tiene que ver con mantenimiento de canchas, en el INDER, los procesos de la Secretaría de Cultura, pues hasta ahora no hemos tenido ningún inconveniente, se han venido realizando bien. Hemos hecho intervenciones y hemos hecho visitas a los territorios con el fin de poder verificar de primera mano cómo se vienen adelantando esos procesos. En realidad le damos un parte de tranquilidad a la comunidad y saben que allí está la Contraloría, que se pueden acercar a nosotros, que pueden contar con nosotros, y que nosotros somos unos aliados de ellos para ayudarles a mejorar y a que la ciudad cada día vaya mejor. Recuerda que puedes vernos por Teleantioquia los lunes y miércoles a las 2 de la tarde o a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima.